¿Qué tal mi raza chapina y mundo entero? Un gusto saludarlos nuevamente, pues esta vez desde acá de Antigua Guatemala y pues con los amigos estamos ya en caminata para el Cerro La Cruz a disfrutar del paisaje desde ahí y de toda la ciudad, muy muy bonita acá, la ciudad colonial de Antigua Guatemala y pues acompáñenos entonces en este viaje Bueno seguimos acá en nuestra caminata hacia el Cerro La Cruz como les estaba contando y pues bonito ver lo característico de la ciudad colonial, las puertas, los colores, las fachadas, las ventanas con sus macetas todo, todo muy muy bonito y aparte pues las construcciones de la época muy especial Bueno acá oficialmente iniciamos el ascenso para el cerro, ahí tenemos el rótulo de bienvenida y pues el horario es de 7 a 18 horas y tenemos las recomendaciones Bueno se puede ascender por las gradas y también se puede ascender en vehículo por este lado Eso muy bien y allá un saludo para los compañeros del Colegio de la Salle ¡Hola! Hola She already learned about the body part ¿Ahora quisieran hacer el ruiz? Sí, sí 100 gradas Eso Bueno y estamos empezando Bueno amigos logramos la meta Acá pues venir a visitar el Cerro La Cruz Muy bonito el paisaje Ver toda la ciudad colonial con sus hermosos colores Sus edificios Todos coloniales y bellos Ahora su experiencia ahí en el ascenso al Cerro La Cruz Muy buenas tardes, qué gusto saludarles La experiencia de la caminata fue sensacional Eso sí se suda, pero al final se siente uno muy contento al llegar a una vista tan impresionante Que es lo que normalmente ofrece nuestra guatelinda Precioso Muy bien, gracias señor Cari Eso teacher Un saludo Cansado, pero vale la pena el esfuerzo que uno realiza para venir aquí Saludos a todos Pues acá podemos apreciar que hay venta de souvenirs También bebidas para hidratarse Bueno si suben en un momento de calor Así como ahora por la situación de frente frío Pues está muy fresco Muy fresca la tarde Y vemos aquí a los niños scout Pidiendo su granizada Y esas estampas muy bonitas Eso, muy bien Y granizadas con sabores Deliciosas granizadas Hola Buenos tardes Estoy preparando granizadas Sí, para refrescar el cuerpo después de ese ascenso Sí, para refrescar el cuerpo después de ese ascenso Sí, para refrescar el cuerpo después de ese ascenso Bueno, entonces llegamos hasta la cima del Cerro La Cruz Pues acá estamos viendo la estatua en homenaje al apóstol Santiago Santiago de los Caballeros Acá en Antigua Guatemala Hola Hola ¡Gracias!